Yo siempre le digo que no, que me vea por ahí, que diga que no me dio Quien me vea no se imagina, y es que como a la vecina No me echas de amor, siempre le digo que no, que me vea por ahí, que diga que no me dio Quien me vea, que me vea por ahí, que me vea por ahí, que me vea por ahí ¡Gracias! ¡Gracias!